Las moras del barrio vienen a decirte esto Y la homofobia es lo que yo detesto Y burguini, y la mi barbarie Sumisas terroristas recorren tus calles Bombas biológicas de RON TV Pa' que tú te enfrentes a ti Contra mi homofobia Jodí a tus hermanas de clase Borra tu historia a la andaluz Las dejas hay miedo, hay que miedo, hay que miedo Somos resistencia, te quiero y lo haremos No, no te engañas No, no te pita la crisis, que la paguen la capitaliza Miedo, hay que miedo, hay que miedo Somos resistencia, te quiero y lo haremos No, no te engañas No, no te pita la crisis, que la paguen la capitaliza Qué calor, qué calor, qué calor que tengo Quítate ese velo que me quemo si te veo Arde el racismo a mis hermanas dragonas Queman tus prejuicios cuando ignoras, son personas No llevo abuelo, que enterada, mi Vanessa Así a mí no me voy a dar la mano Hablamos de categorías coloniales Nuestra raíz, orgullo ancestral, Unión Europea Guerras y guerras y guerras, matando neadores en tus fronteras Encierran en los pies, ahogan en pateras Solo a ver tu corte, esta guerra ¡Ay, qué miedo, hay que miedo, hay que miedo! Somos resistencia, te quiero y lo haremos No, no te engañas No, no te pita la crisis, que la paguen la capitaliza Mierda, hay que miedo, hay que miedo Somos resistencia, te quiero y lo haremos No, no te engañas No, no te pita la crisis, que la paguen la capitaliza Burkinis, bikinis, nudistas, la playa, terror Antifascista, contestataria, la misma barricada Contra a un gobierno que intentan matarnos Empobrecernos, mujeres, pobreras, turdas, negras Juntas leónas, más fuertes, más fiestas La misma barricada, contra a un gobierno que intentan matarnos Empobrecernos, miedo, hay que miedo, hay que miedo Somos resistencia, te quiero y lo haremos No, no te engañas, no, no te pita la crisis, que la paguen la capitaliza Crisis, que la paguen la capitaliza Crisis, que la paguen la capitaliza Es la crisis, que la paguen la capitaliza Es la crisis, que la paguen los capitalistas La bola del barrio, la negra del barrio, la latina del barrio La asiática del barrio